Muy buenas amigos, bienvenidos a otro capítulo de Witcher 3 Ahora sí, vamos a hacer la misión secundaria a encantar costes iniciales En el anterior vídeo es la intención que llevaba, pero como os quise enseñar Cómo eran los puntos de viaje rápido Uy, qué lío que llevo Cómo eran los puntos de interés, vale, hicimos este de aquí arriba, un campamento bandidos Los derrotamos a todos de una forma épica y cogimos el cofre que tenían guardado allí Luego también estaba este punto de lugar de interés sin descubrir que era un tesoro escondido Donde encontramos una llave y una carta para poder entrar dentro de una especie de capilla Donde nos apareció un fantasma que nos dio uno de los sustos más gordos que he tenido en este juego Vale, se llama la misión anterior, la secundaria primera, vale Entonces tenemos que ir un momentito hasta aquí, hasta el objetivo Que es la misión secundaria de visitar al encantador e informarte sobre su oficio Vale, estamos en una zona maravillosa la verdad, mira qué pasada todo Me he quedado aquí un ratito a pescar, no hay problema No hay ningún cofre para coger Venga, ya hemos hecho la paradita, os he explicado un poquito la situación Vamos a ir directamente porque nos quedan 45 pasos, creo que es debajo de este molino Tiene que estar por aquí esto Hoy he visto un bulto que se movía, a ver si me vas a acordar, chaval Bueno, vale, lo tenemos dentro de esta tienda de campaña Molino de arriba, milla morena Se nos ha abierto un punto de viaje rápido, que no lo teníamos antes Y aquí tenemos al... Esto es una de las partes más importantes del juego, vale Quedaos con el tema, porque ahora viene donde nos empezamos a gastar la pasta de manera épica Entonces, vale, esto es aquí En el mapa tenemos que señalarlo como... Creo que se nos ha marcado ya No lo sé Bueno, nos aparece... Bueno, ya nos aparecerá el signo del mercader en sí cuando tengamos Pero tenemos dos tipos de esto El que está dentro, que es el objetivo principal Y el que está aquí afuera No sé con cuál hablar primero Vamos a hablar con el encantador, que es el... Oh, podemos saquear también Vale, todos estos libros son importantes porque son nuevos Es una colección ya que no veas Vale, venga, hablamos con el encantador A ver, de qué va este tema, que tengo unas ganas ya Es complicado, eh Yo no tengo muy... Es que este tío hace la cara de relajado, ya veréis Vale ¿Y quieres que te las recuperemos o que te las compremos? ¿Qué hay que hacer? A ver, ¿a qué te dedicas exactamente? Deja que recupere lo que has perdido Es que este tío es importantísimo para poder mejorar a otro nivel todos los objetos que hemos ido consiguiendo durante el juego Es una locura, ya veréis, eh Vale, importantísimo esto que nos está contando ahora Vale, importantísimo esto que nos está contando ahora Bien, bien Vale, pues... Una lástima Supongo que tendremos que participar con el dinero que os he ido diciendo que guardaseis durante todo el juego Para que... Bueno, aparte de para la casa que tenemos que reformar en la expansión de Blood & Wine Aquí nos vamos a gastar una cantidad de dinero con este señor que no os lo podéis imaginar A ver, quizá podamos ayudarnos mutuamente Eso quiere decir que Geralt será el... El... El partner Que no me enrolles más Que te he dicho que sí, tranquilo, que te doy la pasta Que la llevo guardando Eso es Eh, hostia, 5.000 Bueno Vale 5.000 es una cantidad exagerada Pero exagerada Y... Y ya veréis por qué no se acaba aquí Porque este tío quiere más y más y más Es que es un pozo sin fondo Pero merece la pena, eh Ya os digo Es que conseguir 5.000 Si hemos llegado hasta este punto del juego sin dinero Nos volveríamos locos para conseguir estos 5.000 Y entonces sería un poco complicado Entonces Vamos a seleccionar estas respuestas primero Luego ya le daremos la pasta Porque creo que no termina aquí el tema del abonar dinero El tiempo que te hablabas de tu obra ¡Suscríbete al canal! Voy a profeta, ¿eh? Las palabras de él resuenan en mis oídos como si fuera... A ver, ¿qué te ha traído a estas tierras por...? Nada, un mercader viajante. Vale. Que tío más feliz, por favor. De verdad, hace cara de buena persona. Muy, muy bien, muy bien. Sí, sí. Cinco mil. Tengo algo de dinero, ¿eh? Quedaos con las palabritas estas. Venga, a ver, vale. Daremos... Es un comienzo, dice. Jodo. Me parece que tenemos una. Vale, nueva misión. Encantar. La calidad se paga. La fiesta del hombre muerto. Tenemos... Misión actualizada. Encantar costes iniciales. Y misión cumplida. Encantar costes iniciales. Es porque hemos abonado ya cinco mil. Y dice... Es algo para comenzar. ¿Sabes? No, no te prometo nada. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Vale, a ver, tenemos... Es que es muy importante esto, ¿eh? Ya os digo que es... A ver, la fiesta del hombre muerto. Estas son las misiones principales. A ver, te sesamo. Esta es la misión también principal. Porque esto es para conseguir la casa. Y esto es para conseguir datos sobre el hermano de Von Evereck. Pero eso no es la línea principal. Yo primero quiero... Quiero avanzar un poquito con la parte secundaria. Y poder realizar las cosas... Un poquito a modo profesional. A ver, encantar. La calidad se paga. Encuentra un pico. ¿Qué dices? Sin rastro. Esta no es. Rosa sobre campo de Guler. Esta es tampoco una misión secundaria que nos han dado la... Una de las secuaces de Olgert. Vale, entonces. Hemos cumplido esta misión. Nos hemos gastado una parte... Nos quedan 36.000, ¿vale? Teníamos 41.000. Y ya os digo. Es muy difícil conseguir 5.000 monedas en este juego. Así, de repente, ¿sabes? Y me parece que no se termina aquí. La historia está en que nos ha pedido objetos. Piedra dejaré... Dejad entera. De estas me parece que tengo una en el inventario. Ya lo miraremos para la siguiente misión. De momento vamos a dejar aquí. Que hay suficientes emociones fuertes con el gasto que hemos tenido. Si queréis saber cómo se desarrolla el tema del encantador. Este tema importantísimo para desarrollar lo que nos queda del juego. Que no es poco. Y poder hacer mucha pupita y magias nuevas. Pues me dejáis un buen like. Compartir el vídeo. Y suscribiros activando la campanilla. Para estar pendientes de cómo continúa este hilo. Nos vemos amigos en el próximo vídeo. Chau. Chau.